Música 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 Maricarmen, cosa 1, bravo, Quebec Radio 5.9 Ok, Chari, te habían tapado, perdón, 1BQR59, gracias Gracias a ti y gracias por la ayuda antes con Fernando Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 1, Florida Eco, buenos días, 59 Hola pareja, 59, buen día Igualmente Ecoalfa 3 Radio Kilomay desde CONCAT 32, Yecolima 244, QRZ Ecoalfa 5, adelante Ecoalfa 5, adelante Ecoalfa 5, adelante A ver por favor, Ecoalfa 5, Ecoalfa 5, adelante 5 Bravo Xilófono Irizardo, buen día, asignado Una abraza a la caballo de Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 4 Guatemala Unión, muy buenos días Manolo, 59 Ecoalfa 4 Guatemala Unión, muy buenos días Manolo, 59 Hola Chari, buenos días, 59 también para vosotros, pasadlo bien Muchas gracias, un saludo para Luis a Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 3 Tango, Oscar, muy buenos días Alfonso, signo Signo, buen día para vosotros, ahora sí que os sento bien, ves ahora aquí un matí Una abraza a todos tres Venga, una abraza también para tú y Ecoalfa 3 Unión Radio Tango también, signo No, caballo, muy bien, Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 7, Ecoalfa 7, adelante Venga, un saludo para vosotros, ahora sí que os sento bien Nos escuchamos, Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Ecoalfa 5, Hotel Eco, Ecoalfa 5, Hotel Eco, Jean Marie, buenos días, 59 5959, está conmigo, llamando 5T, QRZ Venga, un saludo, Ecoalfa 3 Radio Kilomay desde Comcat 32 y Ecolima 244, QRZ Ecoalfa 4, gol Charlie November, muy buenos días, 59 Buenísimos días, 59, saludos, 73 Un saludo, que vaya bien Ecoalfa 3 Radio Kilomay, QRZ Hola, Ecoalfa 4, gol Charlie November, muy buenos días, 59 Buenísimos días, 59, saludos, 73 Un abrazo, 7-3, a ver, que me había equivocado aquí, a 5 Alfa Tango, buenos días, Fernando, 5-9, 7-3, con Alfa 3, Radio Kilo Mike, QRZ, Bravo, November Zulu, adelante, a 3, con November Zulu, buenos días, 5-9, gracias, 7-3, con Alfa 3, Radio Kilo Mike, Ea4 Sierra Eco, Álvaro, buenos días, 5-9, Álvaro, Ea4 Sierra Eco, 5-9, Hola, Char y Casiano, pues 5-9, pasalo bien, gracias, 7-3, con Alfa 3, Radio Kilo Mike, Ea5 Alfa Mike Delta, buenos días, 5-9, Ok, buenos días, de nuevo Char y Casiano, Ea5 Alfa Mike Delta, también 5-9, Gracias, Ea4 Sierra Eco, desde Comcat 32, Yecolima 244, Ea3 India, Alfa, Papa, buenos días, Andrés, 5-9, 5-9 Casiano, un saludo para Char y también, buenos días, 7-3, 7-3 Eco, Alfa 3, Romeo Kilo Mike, Ea3 Canadá Bravo, buen día, Signo, Gracias, Ea3 Eco, Alfa 3, Romeo Kilo Mike, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.